Imagina que una sola flor Tanta pañoleta y solo un corazón Hoy podemos decidir el futuro que queramos Escribiendo nuestra historia paso a paso Paso a paso Que resuene fuerte nuestra voz Da un paso adelante con valor No tenemos la intención de colgarles a otros el marrón Cuando los demás se van, nosotros nos quedamos Cuando los demás se rinden, avanzamos Camina, camina, haz que fluya la adrenalina Camina, camina, simplemente tú Camina, camina, tu promesa una forma de vida Camina, camina Si eres el scout, tú, camina Si eres el scout, tú, camina Si eres el scout, tú, camina Cada paso es una buena acción Voy dejando huellas de ilusión Compartimos la visión de que todo siempre puede ser mejor Decididos a cambiar, a luchar comprometidos Derribando las tonteras Resistimos Cien años de escultismo educando libertad A la juventud de España Unidos en hermandad Poco al oro que respeto Convivencia y dignidad Y un lema en la cabeza Este mundo a mejorar Crear una esperanza Y vela la balanza Del lado de la buena gente Es lo que hace falta El mundo destruido por la envidia y el rencor Comenzamos un camino para conquistar el sol Ané de tropa de victoria Días de San Sebastián La patrulla canguro Grupo 1 ¡Clandestinidad! Parte de una historia que cien años dura ya El legado de un pasado Una senda hacia la paz Mi paño le da el cuello Un macuto y un bordón Con la sonrisa en la cara Y en la boca una canción Partiendo con mi flor de lice Y mi cruz de Santiago Mi promesa que en cualquier idioma Aprendiendo a compartir Hice siempre lo mejor Siempre listo para el juego Que va de un poco el creo Unido y sin riciar Sonríe y soy feliz Soy una persona libre Siempre listo para seguir Y listo para avanzar Para llegar a lo más alto Cien años caminando Y nos quedan otros Llevanta ya las manos Y celebra el centenario Cien años ya de ruta Y seguimos avanzando 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 Cuando los demás se van Nosotros nos quedamos Cuando los demás se rinden Avanzamos Avanzamos Camina, camina Haz que fluya la de la harina Camina, camina Simplemente tú Camina, camina Tu promesa, una forma de vida Camina, camina Si eres capaz, tú camina Si eres capaz, tú camina Si eres capaz, tú camina Camina, camina Camina, camina Camina Si eres capaz, tú camina Camina, 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 Camina.